Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está ocultando más de la normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esa hay que formarlos en el buen apurso Despacito, quiero raspear tu cuello despacito Deja que te explique cosas al oído Para que te pierdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, soga mamareca papacito Oga mamareca papacito Romacarica papacito Despacito, soga mamarecito Oga mamarecito matatrito Oga mamarecito matatrito